En noviembre de 2017 las exportaciones totales fueron de 3.011 millones de dólares, lo que significó un crecimiento anual de 6,7%. Todo el sector minero energético creció 17.3% y en particular lo que tiene que ver con todo el sector en su conjunto de carbón que creció cerca del 50.6%, el 56%. El otro sector que contribuye a este resultado en noviembre es el grupo de manufacturas que crece cerca del 10%. Las variaciones de las exportaciones por grupos de productos se comportaron de la siguiente manera. Combustibles y productos de las industrias extractivas 17,3%, manufacturas 10,2%, agropecuarios, alimentos y bebidas menos 3,1%. El director del DANE también destacó el comportamiento de las exportaciones entre enero y noviembre de 2017, las cuales sumaron 33.821 millones de dólares, lo que significó un crecimiento de 19,6% en relación con 2016.